Practicá deportes en el Club Atlético Estudiantes de Olavarría. Si todavía no sos socio, podés hacerlo de una manera sencilla y virtual. Escribe un WhatsApp a cualquiera de estas dos líneas, 1559-3650 o 1559-4861, enviando una foto de DNI de frente y dorso, si el domicilio es diferente, aclararlo aparte, una foto tipo selfie, foto del frente de tu tarjeta Visa Crédito o número de CBU, para realizar el pago mensual de la cuota societaria con débito y un email. Una vez realizado el trámite, recibirás por mail un carnet virtual de socio válido por 30 días y en portería te avisarán cuando esté disponible el carnet físico. Si querés sumarte a una disciplina, podés seguir el mismo procedimiento. Conéctate con el deporte cerca de tu casa. Vení al Club Atlético Estudiantes. Te estamos esperando.